Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo como este, pero aquí tenemos agradecimientos. Pues sí, hace bastante tiempo que no hacíamos vídeos de esto. Pero fue hace poquito el cumpleaños de Rakan. Y como hicimos años anteriores que enseñamos las cosas que la gente le regala en su cumpleaños, que normalmente son cosas de juego, cosas que a vosotros pueden interesar, por eso os lo enseñamos. Y además se ha coincidido con algunas cosillas más que nos habéis mandado para el canal, pues la aprovechamos y hacemos vídeo cortito de viernes. Y está, aprovechamos que es un mes de viernes y lo podemos subir, una cosita cortita. Así que, me enseña tú que para eso eres el que fue su cumpleaños. Que no fue esta semana, fue en agosto, pero no hemos podido hacerlo antes y ahora pues lo hacemos ahora. Aprovechamos. Primero Rafa, el eterno Rafa, siempre mil gracias a Rafa. Que él no es Rafa. No, yo no. Rafa es el amigo. Que nos ha traído esta cosita tan chula, el croc de Play 1. Que bueno, lo tenía yo por ahí ya, pero en versión Platinum y este, bueno, pues ese es el normal. Y también fue un playo de Rafa, por cierto. También, también. Felicidades. Hasta la sala. Nos dijo que lo felicitáramos en algún vídeo y bueno, ha llegado tarde, pero ha llegado. Pero bueno, aquí está. Muchísimas gracias por el croc. A ver si Calde Satur, que tú lo tienes. Pero le ando yo detrás del dedo hace tiempo también, para tener los dos. Y bueno, pues por lo menos ya el de Play, aunque ya tenemos el Platinum, pues ya también aquí la versión original. Muchas gracias. Y en materia de, vamos a ir intercalando, ¿no? Aquí tenemos una cosita que nos han mandado. Sebastián Bravo. Ahí lo tienes. Aquí. Sebastián Bravo vio nuestro vídeo sobre la Nechini y nos mandó este mando que es para la Nechini. Es un mando de Famiclón. Aquí está con el conector, el mismo que tiene la Nechini. Sí, que es como el de la Mega Drive, pero es que es el que lleva los Famiclones. Y la verdad es que está muy bien el mando. Funciona muy bien y es muy chulo. Parece un mando de 6 botones de Mega Drive. De hecho, lo que iba a decir, nos mandó también aquí una pequeña cartita. Eso es. Donde aparte del comentario y tal, nos dice cómo podéis convertir este conector en un conector de Sega. O sea, de Mega Drive o Master System. Lo tiene que hacer Juan, porque nosotros de Sound Drive no sabemos mucho, pero... ¿Se podría convertir en un mando de Mega Drive de 6 botones? Sí, de hecho, no sé si lo vamos a hacer, porque es súper cómodo. Es la verdad. Bueno, un montón el mando. Pues eso, muchísimas gracias Sebastián. Que fue hace tiempo ya también, pero me he estado esperando para hacer el vídeo y enseñarlo todo junto. Pero bueno, gracias. Aquí está. Bueno. Dame la cartita que nos envíe. Sí. Nosotros lo guardamos todo. Cuando nos mandáis cartita, dibujo, lo que sea y tal. La verdad, lo guardamos ahí todo. Con mucho cariño. Bueno, pues aquí está. En una de mis cajitas herméticas donde guardo los mandos. Para que estén bien protegidos. Más cositas. Este, de dos grandes amigos. ¿Eh? Jack. Jack, no Jack el de Sony Paradise, no. Jack. Jack, j.a.a.c. Y será. Será fin princes. Mirad que joyita. Me regalaron por mi cumple. Ahí es nada. El Tempo Junior de Game Gear. Que es una pasada. Un juegazo. Es bastante raro y difícil de encontrar, eso si os lo digo. Pero si podéis echar un vistacillo, aunque sea en emulador o lo que sea. Os vais a quedar alucinados. Es de los últimos juegos de Game Gear. Y técnicamente es muy bonito y muy divertido de plataformas. Tempo es esa eterna franquicia de SEGA olvidada. Sí. Que nunca se refiere en ningún sitio. Pero es un personaje SEGA plataformero. De finales de, bueno, es de principios de la época de Saturn. Realmente el primero salió en 32X. Y nadie los recuerda prácticamente cuando en sus juegos son bastante interesantes. Bastante buenos. Pero mirad, aquí tenemos este de Game Gear. Pues sí, la verdad es que prácticamente las tres versiones del juego son buscadillas. Porque son raras. Este quizás sea el más accesible. De hecho creo que es el único que salió en Europa. Sí. No sé si el de Saturn no me suena. No, el de Saturn no me suena. ¿El de 32X? No, el de 32X no ha salido en Europa. Y el de Saturn me parece que tampoco. Pues ya veis que es esquivo, pero bueno, pues es otra franquicia de SEGA que está por ahí. Durmiente para que luego, por si no se acuerden, la redita de alguna forma. Ojalá. A mí me gusta mucho. De verdad. Es plataforma muy chuli. Bueno, luego coincidiendo también, Javi, el eterno Javi. ¿Ves? Que le mandamos siempre un abrazo. Pues mirad, nos ha dado algunas cosillas que tenía por allí. Como el Azaper de la Wii. Que me viene de perlas porque tengo ahí un montón de juegos de disparos y no las tenía. No trae el Incron Road Training, pero bueno, eso lo buscaremos nosotros por ahí porque lo hemos visto más de una vez. Por ahí suelto. A cuatro euros de segunda mano y tal. Y ahí es que nos falta la Zaper y tal. Pues ya la accedemos por perfecto. Y esto, que a mí la verdad es que me ha dejado para ti difuso, que además le voy a sacar muy buen provecho. Mirad qué maravilla. El volante oficial de la Dreamcast de SEGA. Muy bonito. Precioso. Ya verás tú, Aldayton ha usado el 2001 y ese Gravi 2 con esto. Lo vicio que me voy a echar. Pues ahí está. Más cositas. De hecho creo que solo me quedo una. Sí. Que esto realmente ya lo has enseñado, pero no a fondo. Sí, esto no. Esto, bueno, enseñamos, aquí lo tengo en Micro Machines de NES, le damos el cartucho y el manual. ¿Vale? Que los conseguimos por separado. Además fue por, tropezamos de milagro con ellos. El cartucho por un lado, el manual por otro. Llegaron a la vez. Y dicen, bueno, ya es un milagro haber conseguido el cartucho y el manual de este juego, que es raro. Raro no. Lo siguiente. Pero milagrosamente nos tropezamos también con la caja. También. Y ese ha sido tu regalo de cumple. Para poderlo completar. Esto que tengo aquí, en mi nuevo quinto derecho, Micro Machines de NES. Porque ya sabes que me gustan mucho los Micro Machines y el de NES es el primero. Es el primer juego de Micro Machines que se hizo, que hicieron los decodemasters. Además lleva un sistema bastante curioso que ya lo enseñamos. Es como un Game Jenny, tienes que conectar un cartucho de... ¿Eh? ¿Sea lo que estamos? No, ya lo enseñamos la otra vez. No me acuerdo. De todas formas, lo enseñaremos en detalle cuando hagamos el video de Codemasters. Que lo tenemos ahí pendiente. Y bueno, este es importante porque digamos que fue uno de los grandes éxitos de Codemasters, de los primeros grandes éxitos, que ahí siguen. Y el Micro Machines de NES yo lo tenía muchísimas ganas porque es como empezó todo. Y mira, al final completo. Y bastante bien para lo raro que es y lo que se pide hoy en día. No se salió muy bueno en el nuevo precio, en general. Aunque sea a trocitos, ¿no? Sí. Pero oye, de eso es mejor porque así le da vida a un juego que estaba desperdiciado por ahí. Pues sí. Y además ya digo que cada cosa ha salido por un sitio en el momento exacto. Además mola porque es multilenguaje. O sea, es el inglés, pero viene el manual y la caja. Vienen varios idiomas traidos del español. O sea que genial, estupendo. La verdad es que este me ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias por la cajita. Y ahora ya lo tenemos completo. Y bueno. Ya está, ¿no? Sí. Esas eran las cosillas que teníamos que agradecer, que teníamos pendientes. Y muchas gracias a todos. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Pero bueno, les hemos enseñado y ya digo, siempre queremos dar la gracia a nosotros. Efectivamente. Necesitamos otra vez a Rafa. No sé, aunque sea tarde y se nos ha pasado. Pero bueno, ahí está felicitado. Más maleta de que nunca. Hombre, sí. Pero bueno, ahí está. Y nada más, video cortito. ¿No hay bien? Este sí, muy cortito. Este sí, esta vez sí. Muy cortito. Estamos a ver si se queda cortito. Y es cortito. Milagro, es increíble. ¿Sí? Sí. Y bueno, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo. Ya nos vemos en el otro vídeo. Hasta luego. Hasta la próxima. Y gracias. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina